aquí, como ustedes ven, estamos aquí en el municipio de San Miguel Aguapa así es de que vámonos a esas dos rolas yo creo que sí tienes razón, bueno, porque yo traía el otro punto en cuanto al recartamiento de la carretera asfáltica que nos conduce de San Juan del Estado hacia el camino artesanal no, pues sí, ciertamente pues ya ya trabajaron en ello pero sí falta otro porcentaje para terminarlo pero nos dice el gobierno de que inscribamos en la segunda etapa, precisamente ayer le llevamos un oficio al director general de Cavián en donde le estamos exigiendo pues que termine el trabajo de bacheo porque realmente sí es ya es muy poco lo que queda ¿no? este, pero y y a lo mejor con un poquito de suerte pues a través de este medio le estamos pidiendo aquí a al gobierno del Estado porque en su gira de trabajo en la comunidad de San Miguel Aguapa el día 16 de febrero donde también se le expuso las condiciones del camino adentro que con camino artesanal pues realmente pues ya estaba en muy malas condiciones lo bueno que el mismo gobernador el señor gobernador pues ¿lo vivió? lo vivió sí asegurándose que las condiciones del camino entonces pues gracias a ellos también pues ahorita ya ya le avanzaron pero sí le digo pues sí si hace falta más nos dice el subdirector el ingeniero Alejandro que lo iban a comentar y que posiblemente porque yo también le había dicho este le dimos su número también al licenciado no al ingeniero René Serrano es de obras entonces para le digo mire ya pasamos a una persona filmando todo todo lo que hace falta nomás está pidiendo nomás está esperando luz verde para que suba todo esto en las redes sociales o sea lo quieren ustedes si lo subimos a redes sociales así como está o prefieren terminarlo entonces ya para que que digan que este trabajo lo hice yo en San Miguel Alroa porque porque ahorita yo les digo va a decir el gobierno del estado en su informe 16 kilómetros recarpetamiento camino San Juan del Estado San Miguel Alroa eso realmente no es cierto pues porque aún la carretera pues está está golpeada ¿no? y es lo que sí quisiera pedirle al ciudadano gobernador que pudiera que es el que da las órdenes y que le exigimos y le pedimos muy muy amablemente para que gire órdenes a las personas indicadas y que venga a terminar ese trabajo porque así como está le digo valga la redundancia decirlo pues en su informe San Miguel Alroa cosa que no no va a ser no es cierto pues así muy amablemente le estamos pidiendo pero pues ojalá ojalá que más adelantito este venga y cumpla pues nosotros somos personas también agradecidos ¿no? con lo que el apoyo del gobierno ahora sí si le gusta tiene usted mucha razón mi presidente y qué bueno que toca este tema regresando de nuestras rolitas que le vamos a presentar el servidor les va a comentar cómo está la situación porque vuelvo a repetirlo he recorrido este camino muchísimas veces ¿sí? y ahí están los videos ¿eh?